Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestras capacitaciones de NEC. En ese video vamos a hablar un poquito sobre Get Onboarding, o sea, esa fase que está dentro de Get, pero que es súper, súper, súper importante, como las otras. Entonces, yo siempre digo que como el Get es la introducción del trabajo y ahí del Onboarding adelante es como todo el desarrollo, todo lo que pasa con los trabajos, como si fuera un trabajo de la universidad. Entonces, ¿se hace solo el Get? ¿Solo seleccionas? Bueno, y si se hace solo el comienzo de todo. Entonces, ahí vamos a entender cómo pasa Onboarding, cómo pasa toda la parte de la experiencia de nuestros miembros y cómo aseguramos un bueno comienzo de experiencia para todos. Y aquí les recuerdo, porfa, tengan como algo para tomar nota, algo para apuntar sobre lo que van a ver acá, o si quieren, como no sé, apuntar sus dudas y después preguntarme, y también para contestar los tests que tenemos después de las capacitaciones. Y bueno, lo que es Onboarding, es la fase de Talent Onboarding, es el proceso que visa proporcionar toda la competencia organizacional, funcional y gerencial para los miembros. O sea, desde qué es Isaac, qué van a hacer, hasta qué es tu rol, a quién tú estás, quién son tus líderes, cómo va a funcionar tu trabajo, cómo van a funcionar tus primeros jobs, cómo van a ser los resultados que esperamos de ti, un todo sete de expectativas, todo eso. Y ahí justo pasan los primeros 15 días desde su SIC, o sea, desde el evento de inducción organizacional que los miembros participan, que también es un step de Onboarding, hasta los primeros 15 días que los están, reciben las capacitaciones y ahí están listos como para trabajar y genera los primeros resultados, que es lo que esperamos de nuestros miembros muchos resultados y desarrollo. Y ahí cool, seguiendo, ¿quién es el responsable por Onboarding? Ah, bueno, ¿es solo el VP People? No. Todas esas personas que están ahí, todos esos roles tienen alguna participación, todos son stakeholders de Onboarding, podemos decir así. Entonces, el VP People está responsable por la inducción organizacional y asegurar que el newbie va a conectarse con el comité, que el newbie va a tener acceso a las plataformas de trabajo como Podio, Expa, Correo Institucional, que va a conocer la organización, saber sobre el propósito, saber todas esas cosas. Los VPs Operaciones, o sea, los VPs OGV, IGV, IGE, son los responsables por hacer la inducción funcional. O sea, ahora que el miembro está en la organización, que sabe lo que es la organización, que tiene acceso a todo lo que el VP People le proporcionó de materiales y de herramientas, yo como VP Operacional tengo que capacitarlo para que entienda mi área, para que entienda su rol, para que entienda los procesos de OGV, IGV o IGE, lo que sea, y que pueda ahí trabajar. Esa es la inducción funcional. Los Team Leaders y Coworkers, que son las personas que van a estar directamente involucradas con ese newbie, esos primeros días, tienen la función de acompañar ese newbie, de cómo acompañar sus primeros jobs, de ser como un guía para ellos en ese proceso. Entonces, si tú eres como un Team Leader y tienes un newbie, tú tienes que ahí como trackear sus primeros jobs, sacar las dudas, enseñar como las cosas funcionales para él. Ah, cómo yo puedo buscar contactos en podio, cómo yo puedo hacer una visita a una ONG o a una startup para hacer un Open. Entonces, todo eso también es papel de los Team Leaders y Coworkers. Y los newbies, bueno, esos también tienen un papel súper importante porque sin ellos no pasa nada. O sea, tienen que involucrarse, tienen que asistir las capacitaciones, tienen que participar de los eventos que tienen los primeros 15 días. Y es como tener esa responsabilidad. Cool. Entonces, todas esas personas están involucradas en ese proceso. Si tú eres VP, People, VPPM, que está viendo esa capacitación, como saca un print, envía para tu IB. Mira, no soy solo yo que tengo que hacer onboarding. Todos tenemos que hacer. Entonces, todos cuidamos de los miembros. Todos somos responsables. Yo como VP, People, tengo que asegurar que las cosas pasen y ahí armar estrategias para que pasen bien. Cool. Y ahí seguimos con algunos mínimos de onboarding. O sea, cosas generales que tienes que pasar. En esos primeros 15 días, ellos van a tener las primeras impresiones de la organización. O sea, puntualidad, contenido, capacitaciones, todo eso tiene que pasar bien. También, si mi team leader llega siempre a retrasar a las reuniones, yo como newbie voy a pensar, bueno, yo también puedo llegar a retrasado. Y yo puedo llegar a retrasado a una asamblea, a una del C-Meeting, porque mi team leader o mi VP, que ya sabe más tiempo en la organización, también llega. Entonces, tengan mucha esa preocupación. Conocimiento organizacional. Entonces, ellos tienen que entender de ISQA, entender el propósito, productos, lo que hacemos. Todo, todo, todo que es como el básico. O sea, tienen que saber el básico. Obvio, no van a saber como los primeros 15 días, como que saco una nueva estrategia de IR, o como que saco una nueva estrategia para Completed, o algo así. Pero el básico tiene que saber para ir como construyendo su conocimiento en la organización. Job description. Eso es muy sencillo. Y ahí como podemos ya, hay los job descriptions nacionales. Y hay como adaptar a nuestro comité, o sea, ver cuáles son los miembros que van a cuidar de attraction. Y ahí tengo un job description de miembros de attraction. Lo envío o imprimo y lo pongo para que él firme. Y ahí como está. Job description es algo muy sencillo de hacer. Y está también como team standard, o sea, está como en standard de building. Entonces, estoy muy pendiente de esa parte, de asegurar que todos entienden su job description, entienden sus funciones, su resultado esperado, sus medibles, sus KPIs, todo eso. Y conocimiento funcional, o sea, además de conocer la organización, conocer su área, o sea, entender a yo soy OGV, outgoing global volunteer, yo hago eso, eso, eso. O yo soy IGV, yo soy incoming global volunteer y hago esas cosas. O IGV, incoming global entrepreneur, y hago esas cosas. Entonces, ahí entender lo que hago y ahí sí cómo hacer. En esa etapa de conocimiento funcional, entender cómo hacer. Condiciones de trabajo, bueno, que él pueda saber cómo se manejan las herramientas, saber cómo se van a manejar rutinas, las reuniones que va a tener, las asambleas, cuál es su papel en esas cosas todas, las capacitaciones que tiene que asistir, congresos, es muy importante que tenga las fechas de los congresos ya en su etapa de onboarding para que ya puedan planearse para ir a los congresos del semestre y todo eso. Y como les dicen, ese tema de rutina, como criterio de membresía, los team meetings, lo que tiene que hacer para ser miembros de pleno derecho, todo eso. Y por último, el practical learning, o sea, el aprendizaje de manera práctica. O sea, el team debe siempre hacer las actividades con el miembro. No como, ah, yo tengo un miembro y ya lo envío como, va, haz esa info session. Y no le di ninguna capacitación, no le acompañé, no le di un feedback de su primera info session o de su primera contactación. Entonces, preocuparse con esos puntos de practical learning. Y ahí, esos son los siete mínimos de onboarding. Y bueno, y la diferencia de una inducción organizacional y una inducción funcional. La inducción organizacional es como el VPPM con los newbies para que entiendan ISQ, cultura, criterios de membresía, rutinas generales y cosas así. Y la inducción funcional va a ser del VPPM también con los VPs de operaciones para que puedan como estar capacitados para trabajar en el área. Y las dos ocurren en la etapa de onboarding. O sea, tenemos que asegurar en los primeros 15 días que los miembros reciban en base a esos siete mínimos que yo, esos siete mínimos que yo les dije, esas dos inducciones. Entonces, la idea es esa. Y ahí, si ustedes quieren como, no, si ustedes no, ustedes tienen que estudiar más y como planear bien esa etapa, como esos videos son solo para un conocimiento más básico. Y ahí tenemos esos dos materiales. Ese onboarding de C920 es un material de booklet de onboarding, o sea, donde hay como cómo hacer las cosas paso a paso. Hay tácticas de cómo podemos hacer cada una de las reuniones, de cómo podemos manejar las cosas, de cómo puedo educar a mis VPs para que hagan bien las cosas. Y en ese otro link de Newbies Track de C920. Tenemos también una herramienta donde podemos acompañar el desarrollo de onboarding de nuestros Newbies. Entonces, ahí pueden ascender esos dos links para que puedan mejorar su onboarding. ¿Está bien? Y gracias. Entonces, la próxima capacitación seguimos con los People Process y vamos a hablar un poquito de Kipi. Como no olviden cualquier duda, me escriban y es eso. Bye.